listas, las pruebas y las técnicas psicológicas aplicadas, incluso decir para qué se utilizan cada una de las técnicas, cuál es el motivo de utilizarla, o sea, hacer un poco lo que es la justificación de la metodología empleada y poniendo también las fechas en las cuales se ha hecho la evaluación. O sea, sin precio de la legítima diversidad de teorías, escuelas y métodos, el psicólogo no utilizará medios o procedimientos que no se hallen suficientemente contrastados dentro de los límites del conocimiento científico vigente. Es decir, hay veces te encuentras profesionales que utilizan unas técnicas que están totalmente obsoletas o que ni siquiera se conocen, ¿no? Por lo tanto, debemos ser muy cautos en ese aspecto. En el apartado de antecedentes, este es un subtítulo en el que se pretende introducir los datos históricos familiares, es decir, toda la anamnesis, todo el proceso familiar, cómo ha sido el proceso desde su infancia, cómo fue el matrimonio, bueno, el matrimonio o la relación, evidentemente, y cómo han sido todos los aspectos hasta la separación, ¿no? Los resultados se consignan en este apartado los hallazgos de la exploración y pruebas psicológicas relevantes al caso. Se procurará hacer constar los datos que luego van a servir de base para el discurso de las conclusiones. En el apartado de consideraciones se hace un resumen, integrando toda la información relevante respecto a las cuestiones familiares, pero dando la valoración del evaluador respecto a las cuestiones empleadas o planteadas en la petición de la prueba pericial, que sirven para sustentar la recomendación final que se va a dar. Algunos abogados sí que piensan que en este apartado supone invadir un poco la competencia del juez, ¿no? Quienes pueden delegar su autoridad judicial o los evaluadores, pero verdaderamente si se nos está pidiendo o el propósito principal es usar expertos en salud mental para estas cuestiones, yo creo que sí que tenemos que hacer unas consideraciones y sí que debemos hacer unas recomendaciones sobre lo que es lo más adecuado. Y luego, respecto a las conclusiones, aquí es donde vamos a dar respuesta al objeto del estudio planteado. Deben ser redactadas de modo coherente con el desarrollo del informe y sentar las primeras bases deductivas, ¿no? Y luego la conclusión a la cual vamos a llegar en el informe, ¿no? Sí se recomienda también como una cláusula final el poner una nota a pie de página, que es muy importante. Lo diré por qué. Bueno, es decir, las presentes conclusiones se refieren a los objetivos demandados y a la aplicación de la metodología antes mencionada. Un cambio de las circunstancias o nuevos datos exigirían un nuevo análisis y podrían modificar los resultados. Y esto viene porque muchas veces hay informes psicológicos forenses que tienen mucha antigüedad, vamos a decirlo. Esos informes no pueden ser utilizados de nuevo cuando cambian las circunstancias, porque además estamos hablando de menores, de menores que van cambiando, van creciendo. Por lo tanto, las circunstancias ya son completamente diferentes. Siempre se requiere, por eso, un nuevo análisis adaptado a las circunstancias actuales. Luego, bueno, se pueden poner muchas advertencias con respecto al informe, ¿no? Por ejemplo, como que contiene datos confidenciales de las personas objeto de evaluación, que afectan a la privacidad de las mismas, que está protegida por la ley y que van más allá del objeto de la actuación judicial. Por lo tanto, considerando el daño que podría causarse con la difusión del mismo, no debería ser entregado a las partes para que lo llevaran fuera del juzgado. O sea, debemos también decir que está sujeto a secreto profesional. Hasta ahora ha habido muy poco cuidado con los informes periciales y te encuentras cantidad de copias y copias y copias de muchos informes con datos personales y… pero muy personales y de problemas verdaderamente mentales circulando por todos sitios. Por lo tanto, creo que eso tenemos que ponerlo también, porque nosotros estamos entregando. Desde el momento que yo entrego el informe en el juzgado, yo pierdo su control. Por lo tanto, tengo que poner ahí lo que es mi responsabilidad, que quien haga esas copias ya no es responsabilidad mía, ¿no? Bueno. Verdaderamente, como conclusión, la siguiente. A ver, esto ya lo he dicho. Aquí. El juez que necesita, que es verdaderamente a lo que íbamos, el juez que es el que demanda nuestros servicios necesita que el informe se centre en las cuestiones y procesos de la familia y los problemas de la familia. Sea creíble, bien razonado, claro y considerado. No podemos andar divagando o pensando o esto no lo sé, en fin. Que sea justo, sopesado y neutral. Evitando el abogado de uno de los progenitores y acentuando lo positivo cuando sea posible. Es decir, tampoco podemos presentar un informe que sea totalmente un desequilibrio, porque es imposible, lo decimos, no es posible que alguien sea tan malo, tan malo, tan malo y otro siempre todo tan bueno. Tenemos que sopesar y hablar también de lo que es bueno y de lo que es malo. Es decir, de lo que atañe a estos procesos de familia. O sea, no dejarnos… A veces te encuentras con casos que pueden ser muy graves, ¿verdad?, que pueden tener un problema de competencia un progenitor, pero no nos podemos centrar y cebar. Como dije antes, no podemos hacer tampoco más daño con nuestro informe. No es eso el objeto de nuestra pericia. Y debemos evitar la jerga psicológica innecesaria, aunque permaneciendo centrado en la conducta. Es decir, tampoco podemos empezar a poner títulos o hablar en términos que pueden dar lugar a confusión. Otra parte importante ya es el alcance y defensa del informe pericial. Ya no es solo la redacción del informe y todos los aspectos que hemos visto. Es que el psicólogo forense va a tener que defender este hecho en el juzgado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar o de hacer empezar la evaluación, tener en cuenta que al final vamos a ir a declarar. Tenemos que ir al juicio. Por lo tanto, los datos tenemos que organizarlos en función de este aspecto. Tenemos que prepararnos para testificar antes de comenzar a realizar la evaluación. Porque esto supone un grado de formación y preparación científica adecuada. Las preguntas que nos van a hacer pueden ir a la medida de lo que está escrito en el informe. Por lo tanto, sí que tenemos que estar ahí muy preparados. Debemos estar seguros de que las técnicas utilizadas han sido usadas de forma adecuada para la persona y el caso apropiado. Me he encontrado a veces pasando a niños una prueba… Se encendió la naranja. Una prueba, a lo mejor para un niño de seis años y una prueba que está hecha a partir de nueve años. ¿Cómo es posible? Es que es muy maduro. Bueno, eso es lo que no podemos permitirnos a la hora de defender. Es decir, yo no sé cómo un perito puede ir allí. Si le van a preguntar a usted esta prueba, ¿cómo lo ha podido pasar? Es que es muy maduro el niño. Bueno, tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo y qué técnicas utilizamos, ¿no? También debemos ser capaces de argumentar las interpretaciones hechas con los resultados de las técnicas utilizadas. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado. Obtenemos unos resultados, pero tenemos que interpretarlos y a este proceso de familia en el cual estamos trabajando. No podemos andar con datos sueltos por aquí sin tener ningún… Tenemos que tener un nexo de unión y explicarlo y argumentarlo. Y debemos conocer las implicaciones legales de los resultados también. O sea, que el psicólogo forense debe tener muy claro una serie de conceptos esenciales, legales, psicológicos y psiquiátricos en su formación y sus implicaciones en la responsabilidad penal, en incapacitación, idoneidad parental, abuso sexual, que también es un tema, aunque en estos temas de familia también aparece frecuentemente, y trastorno de estrés postraumático. Debemos conocer detalladamente los hechos del caso y no solo a través de los autos. Es fundamental el estudio del expediente judicial. Pero sí tenemos que recabar información de los centros escolares, de familia extensa. Hay veces, si tenemos un trabajador social que nos hace ese trabajo, pues nos puede ayudar. Si no lo tenemos, tenemos que recabar nosotros la información. Y debemos realizar notas detalladas en las entrevistas con los implicados, testigos, conversaciones telefónicas, todo muy detallado. Frecuentemente, yo por lo menos lo suelo hacer con los menores, solo grabar, grabar las intervenciones y las entrevistas con ellos. Y muchas veces también con los adultos. Hay veces que incluso ellos ya vienen con una grabadora, puesto que ya no se fían de nadie. Supongo que será por alguna mala experiencia que hayan podido tener en el pasado. Pero sí que es importante a veces el grabar en audio y vídeo pidiendo, por supuesto, la correspondiente autorización a las personas implicadas. Pero nos puede también ayudar en nuestro trabajo y como nota detallada. Bueno, revisar la información que está en los autos antes de testificar y todos los asuntos que pueden…, es decir, denuncias que pueden aparecer posteriores al hecho de nosotros haber iniciado nuestra evaluación. Y tener en todo momento presente la responsabilidad ética y de la evaluación del psicólogo forense. Al elaborar la estrategia de evaluación del informe, no debemos seguir siempre las indicaciones de, a lo mejor, de alguno de los abogados que previamente nos lo pueda solicitar. Y también, incluso, aunque seamos nombrados por una de las partes o por un abogado, creo que desde el primer momento, si dejamos claro que nosotros vamos a actuar de forma ética y moral, nos contrate quien nos contrate, creo que habremos dado un paso para nuestra responsabilidad y la de nuestros compañeros. Ser críticos con nuestro trabajo, porque también nos podemos confundir, también nos pueden engañar, también nos pueden mentir. Y, desde luego, y es ya por último, ya para terminar, es esencial que el informe, desde luego, sea elaborado, sea comprensible para el destinatario final, que va a ser la autoridad judicial. Muchas gracias por vuestra atención. Amablemente, nuestra expositora está dispuesta a dar contestación, algunos comentarios o algunas dudas que ustedes puedan tener. Nuestras compañeras están por ahí del territorio para llevar hasta sus lugares los micrófonos correspondientes, para que hagan los cuestionamientos. Les pedimos que sean lo más concretos y lo más directo posibles. Yo quisiera preguntar si existe algún catálogo internacional donde se pueda dar el resultado al que llegue el psicólogo, porque en nuestras leyes tenemos frases como daño psicológico, pero no está matizado. No sabemos si un daño psicológico puede ser causado por un, o sea, por qué conducta. Entonces, esa es la parte ahorita que siento yo, nos falta precisar en nuestra legislación. Bueno, saber cómo el juez se puede basar confiablemente en el perito en el resultado que dé de acuerdo a un catálogo de patologías o cómo lo va a considerar. O cómo lo va a considerar el resultado de acuerdo a un catálogo, pero común. Bueno, no sé si entiendo perfectamente la pregunta, pero bueno, creo que me estás hablando del daño psicológico en general. Si a nosotros, hablando en estos procesos de familia, el daño psicológico puede estar por los efectos, a lo mejor que el conflicto parental –me voy a centrar en este tema– el conflicto parental está teniendo para los hijos, que en realidad es el único fin o el único objeto que tiene que haber. Es decir, el bienestar de los menores es el fin, el objetivo. Por lo tanto, ese daño psicológico estará dentro de los efectos que está causando. Es decir, hay diferencias individuales. Nosotros tenemos un manual de diagnóstico clínico en el cual, bueno, pueden estar una serie de efectos, pero también tenemos diferencias individuales. Hay niños a los que les puede afectar mucho la separación y hay niños a los cuales no les afecta. Por lo tanto, a la hora de hacer una valoración, nosotros sí que tenemos que decir que por el conflicto parental o por las circunstancias se ha producido este daño. Evidentemente, esto tiene que venir recabado de toda la información pasada que nosotros podamos obtener. No sé si contesto tu pregunta perfectamente, pero no es cuestión de que sea legalmente marcado. No es como un daño por un accidente o unas secuelas, pero sí tenemos los efectos, depresión, baja autoestima y eso sí lo podemos valorar.